La Embajada de Estados Unidos en La Habana La Embajada de Estados Unidos en La Habana La Embajada de Estados Unidos en La Habana También la sección de intereses de Cuba en Washington cambió su cuenta de Twitter para identificarse como Embajada En su cuenta de Facebook la representación estadounidense en La Habana cambió su nombre a USA en Cuba En su más reciente post puede leerse Nuestra nueva foto de perfil de la Embajada de Estados Unidos en Cuba está dedicada a todos ustedes nuestros amigos Compártelo también con todos tus amigos No hay duda de que la diplomacia moderna se ve reflejada en las redes sociales Que han servido como mecanismo fundamental para la difusión de ideas y posturas sobre un tema que ha causado revuelo Y que sigue haciendo historia Catherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final Soy Raúl Vaz, muy buenas noches Muy buenas noches Raúl, muchísimas gracias como siempre por tu comentario